¿Qué es el caso León de Troya? Una investigación policial que develó las relaciones que tuvo el gobierno de Guillermo Lazo con la mafia albanesa, que domina parte del narcotráfico en la región. Esa investigación sorpresivamente se suspendió. Habla el principal investigador del caso León de Troya, que tuvo que salir del país para precautelar su vida. La fiscal Diana Salazar no investiga a nadie por narcotráfico, los procesa simplemente por delincuencia organizada. ¿Fue directamente por tráfico de estupefacientes? Sí, exactamente. La investigación fue abierta por tráfico de sustancias catalogadas sujetas a la fiscalización. Y eso es lo que la unidad se caracterizaba por investigar. Y de ahí se vinieron encontrando las diferentes personas. Aquí están Danilo Carrera, cuñado del presidente Lazo, su gerente en el banco de Guayaquil, Hernán Luque, el socio de Carrera, Rubén Chérez, torturado y asesinado. Todos, de acuerdo a la investigación, trabajaban con la mafia albanesa, cuyo líder fue detenido en días pasados en Europa tras ser liberado de la cárcel en el mismo gobierno de Lazo. Esta investigación hubiera sido la más importante y la mejor investigación dentro de la historia de la Policía Nacional y del país. Pero es que, a ver, dimensionen las cosas. Va para el público como para el teniente Rodney Rangel Quinteros. ¿Se imaginan lo que estaban descubriendo? La fiscal Diana Salazar, no solo que ordenó parar la investigación por narcotráfico, sino que ahora no investiga a nadie por ese delito.